Tres asaltantes con armas de fuego en mano y el rostro cubierto irrumpieron en el local de la cadena Vigi, ubicado sobre la avenida Madalins y Río Paraguay, en la zona del grupo habitacional aeropuerto. Los delincuentes redujeron a los empleados y llevaron a la fuerza dos cajas de recaudaciones que contendrían unos 7 millones de guaraníes. Algunos clientes que estaban dentro del local fueron despojados de sus pertenencias. Entre tres entraron, con capucha y el auto estaba ahí estacionado, la Toyota Premium, y entraron con todo, pero toda la cara cubierta. Y eran tres y hablaban en guaraní. Y nos pidieron la plata, la recaudación, todo. Normalmente nosotros cerramos la caja y al cerrar, solamente al volver a cobrar se puede abrir. Entonces por eso ellos arrancaron y llevaron así. Llevaron la caja en sí. Llevaron la caja en sí, ahí las dos cajas, dos cajas, llevaron completa. ¿Cómo lo calculan? Y nosotros normalmente el turno que nos deja, nos deja con un millón, pero yo ya estaba cobrando ya. Así que no sabría decirte cuánto más habrá estado. Y mi compañero que es de 5 a 1, y él como 5 por ahí, en su caja. De 5 de la tarde a 1 de la madrugada. ¿Fueron violentos ellos? Fueron violentos, bastante. Yo corrí, corrí y me tiré allá, porque en el suelo, en el suelo, y ellos se quedaron acá. Y nosotros con la chica estábamos ahí entre los pasillos. ¿Y los clientes también fueron afectados? Varios clientes entre los pasillos. Y nada, solamente escuchábamos que dispararon. ¿Dispararon? Ellos dispararon ahí. Ahí se puede ver la... ¿Y lo dispararon contra alguien o...? No, para que el guardia le haga abrir la caja. Pero como el guardia no puede, entonces ellos arrancaron. ¿El guardia estaba armado? El guardia no tiene arma, no cuenta con nada, no aporta con nada. Y así. Estamos hablando de 6 a 7 millones de guanadillas. Y por ahí. Un cliente relastó la mala experiencia que pasó y que quedó incluso sin calzado deportivo. Estaba comprando algo así, y de repente nomás ya veo y dije, no va a ser. Y así ya, le vi nomás ya a los tres tipos, vi un arma y ya al suelo directo me tiré. Miré hacia atrás, pero no, tiró un tiro, ahora dio un tiro. Y ahí ya, al piso nomás ya. Estaban buscando así, no sé, llevar todo. ¿Algo que te llevó? Mi teléfono, mi letra, mi campeón. Sí. Sí, parecía de película, o de tipo, estás comprando algo y de repente te entran así, o sea, ves nomás ya gente con arma y qué pensar, ¿verdad? Los delincuentes, tras cometer el hecho, huyeron en el automóvil Toyota Premio. El asalto quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado del local.